Para conectarnos con la vida Una madre experimentada estaba en la fila de un supermercado y escuchó el diálogo entre dos mujeres. Una le decía a la otra, antes de ser mamá, viajá, disfrutá, descansá, porque después los hijos no te dejan hacer nada. Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias La madre experimentada que escuchó este diálogo se quedó reflexionando y entonces escribió sus pensamientos. Y tienes razón, los hijos no te dejan hacer nada. No te dejan dormir, no te dejan bañarte, no te dejan comer despacio, no, no te dejan comer. No te dejan hablar por teléfono, no te dejan probarte ropa en la tienda, no te dejan viajar cómoda, no te dejan ir al baño, no te dejan. Los hijos no te dejan hacer nada, no te dejan estar triste, no te dejan perder el tiempo, no te dejan retroceder, no te dejan dar menos del máximo, no te dejan estancarte, no te dejan decir no puedo, no te dejan ser cobarde, no te dejan de enseñar, no te dejan de inspirar, no te dejan de alimentar el alma, No te dejan hundirte, no te dejan rendirte, no te dejan de hacer reír. Los hijos no te dejan hacer nada, nada que no sea ser mejor, nada que no sea ser feliz. Cuando leí esta reflexión, realmente me arrancó una sonrisa. ¿Cómo vemos la paternidad? He conocido gente que lloraba por no poder tener un hijo, y luego, cuando Finn se cumplió su sueño, con el pasar de los años, trataban a sus hijos como una carga, una molestia, olvidándose del anhelo que tenían de ser padres. Creo que una de las principales lecciones que necesitamos aprender en esta vida, es sacar el yo del centro, dejar de vivir egoístamente, y aprender a amar. Los hijos nos enseñan esta lección al máximo. Son una bendición de Dios para elevarnos a un plano de existencia superior, donde descubrimos el amor más profundo, el amor que da sin medida, y en ese dar hay un gozo que te llena. Que Dios hoy nos ilumine, seamos padres o no, para aprender a amar genuinamente. Y si necesitas ayuda para crecer y mejorar en la relación con tus hijos, nuestro programa te obsequia la revista Entre Familia, preparada por especialistas en el tema. Podés solicitarla gratuitamente. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29, o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. En la revista Entre Familia encontrarás ayuda psicológica y espiritual para crecer en la relación con tus hijos. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias!